Mira esto antes de ir a video, Argentina, Argentina, hoy estamos con la Celeste de Argentina representando a Messi, representando que es el único equipo latinoamericano que queda en Europa, reguero de muchachos, Malón, llegué, Malón, ayúdame a conseguir trabajo, ustedes me van a excusar, pero tengo que dar la alerta, porque no es verdad que voy a perjudicar a mis dominicanos de aquí, que tienen negocio aquí, y que vengan y metan un delincuente, se están tirando por allá abajo por la frontera, están cogiendo para acá todos los atracadores, todos los atracadores que usted veía en motores por ahí, tirándosele a los negocios, están toditos cruzando y arrancando para acá, y lamentablemente, tú te imaginas tú que meta a un tipo de eso, le dé la oportunidad de trabajar, y que porque llegó de Jerez, sin saber que es un delincuente malísimo, y que en cualquier momento te va a quitar, a ti del medio, se va a llevarte lo tuyo y se va a liquidar por ahí, y como no tiene nombre, ni dirección, ni nadie sabe quién es, porque no hay un dato aquí de esa persona, real, I'm sorry, pero tengo que dar alerta, no le puedo conseguir trabajo a nadie, no llame para acá en ayuda, real, usted va allá y la pide legalmente en inmigración, real, 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 ahora, tú quieres ver también la verdad de la verdad, escucha lo que dice este abogado, supiste que un proceso para entrar a Estados Unidos de manera ilegal anda por los 15 mil dólares, y un proceso para usted entrar de manera legal, sin riesgo a Estados Unidos, cuesta menos de 35 mil pesos dominicanos, real, 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 tengo muchos videos diciendo, yo con 10 mil dólares en RD, yo no me tiro, yo me quedo, ¿entiendes? pero, es a vivir modestamente, pongo un puentecito de aguacate, pongo un puentecito ahí de vender piragua, de vender yunyun, de vender frío frío, que viene siendo lo mismo todo eso, se lo estoy diciendo en todos los idiomas, de todos los pueblos, 15 mil dólares en RD, yo trato de poner un negocito, pero tú eres dueño de tu futuro, tú sabes lo que tú haces y tú eres grande, pero lamentablemente tengo que regar la alerta, mira esto, es más fácil tú ir y pedir visa, y si no te la dan, eso queda abierto, y tú puedes volverlo otro día, volverlo otro día, real, que arriesgarte, porque la cosa está fea, usted va a ver ahí, el video, cómo está eso en la frontera, mira, mira cómo está eso allá abajo, mira cómo está eso para allá abajo, que se están mirando miles y miles y miles y miles y miles de gente, y no va a pasar nadie, real, y lo que pase, bien, bien, pero la cosa está dura, señores, la cosa está dura en todos los lados, si tú tienes 15 mil dólares en RD, ajá, coño, inviértelo en algo, loco, inviértelo, con eso tú te compras, mi loco, cuatro motores y lo alquilas, cuatro motoconchos de confianza del barrio, oye, tú y tú y tú y tú, yo creo que eso data para cinco motoconchos, ah, y tú agarras, y tiene una mini empresa, cuatro motores alquilados ahí, pagándote diario, y tú coges un motocito y te pones a conchar tú, eso es lo que yo digo, porque de verdad, 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 lo que yo estoy viendo es que muchos jóvenes están cogiendo para acá, atrás de que del billete para el bulto, todavía no llegan bien, y ya tú lo ves en Tame Squad, o echando baila, todavía no llegan bien, y ya está en Tame Squad, atención, todos los que tienen negocio aquí en Estados Unidos, tengan cuenta, porque allá, todos los que están atracando en la calle, se están tirando para acá, y por ahí me mandan un videíto, que no lo publiqué, porque no estoy seguro, desde que un señor que metió a un muchacho a trabajar en la cocina de un negocio, le dijo, ven que te voy a ayudar, y el tipo lo grabaron robando, no llegó bien, su primer día de trabajo, y el tipo de uno a ver el primer día, tumbó al dueño y robó, por ahí anda el video regado por las redes, yo no lo quise publicar, porque para yo publicar algo tengo que estar mil por mil seguro, y si el dueño no lo confirma y no lo reafirma, aquí no sale, ten cuidado a quien tú metes en tu casa, ten cuidado a quien tú metes en tu negocio, ten cuidado, porque palabras sabias de malón, carabemos, maña, no sabemos, sácame del aire.